A mí ese brujado, brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día ¡Bruja! ¡Brujito cero! Está grabando así el sábado, ¿verdad? ¡Brujito cero! Cuando menos no esperaba Su mirada, su sonrisa me atrapaba Y aunque yo quise jugar contigo No pude hacerlo, ya me habías embrujado Y aunque yo quise jugar contigo No pude hacerlo, ya me habías embrujado Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Y quería para amarte noche y día Y quería para amarte noche Y quería para amarte noche y día 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 Tomaré con su tienda más brazo. ¡Muy regalera! ¡Ay, déjeme, déjeme! ¡Yo me liberé! ¡No sepa mí! ¡Qué va a ser Cáceres! Que me caiga, y que nos vean salir de mí. ¡Por qué eres un estúpido, cupido, tan sutil! Porque te lo llevas ya, me dices en fin a parada Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como mi amor Yo no te lo traigo, 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 traigo A las agujeras, cariños, cariños, cariños Y salen, mueren, mueren, poseen una larga Y no sabes cómo se trata a una mami como yo Un estupido, un chino, tres pulidos Y no es una raya, te dices en fin a parada Que no sabes cómo se trata a una reina como tu amor Este te lo traigo, 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 traigo Y no sabes cómo se trata a una mami como yo Un chino, chaval, traigo, traigo Yo, Rodríguez, lo alcalde Jocan Adelina, sí, así, 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 así Pura caída La gente de las producciones Luzo Cero Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Y me convuelve No te vas a sentir Estúpido Porque eres un resumido Palmitas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas arriba Arriba, arriba, arriba Listo, feliz año La gente jugada Feliz año Palmas, palmas, palmas Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas arriba Señoras y señores Son por los santos del norte Todo el mundo Los palmitas arriba Feliz año Feliz año Vamos a seguir bailando Vamos a seguir Gustando Vamos Pómalo, devóralo Oye, es un galo Te lo regalo Te lo ayudas con él Como quieras Es un barato Que no son hombres Los presuntivos Te maestralas Y sin motivos Todas has salido Con él Que se quede conmigo Darte todo el gusara Que quieres Es un regalo Te maestralo Escobre como quieras Es un barato Que aquí hay tensión A una madre De mala suerte De su desastre Te manda y renda conmigo Junto y aparte Junto y aparte Que no son hombres Que se quede contigo Que se quede contigo Que se quede contigo Que aquí hay tensión Que aquí hay tensión A una madre De mala suerte De su desastre Que se quede contigo De mala suerte Que aquí hay tensión Que se quede contigo Que aquí hay tensión Que kingdom Contigo Que aquí hay tensión Que hay tensión No se ha cambiado de su vida No se engañarme con mi mejor amiga Es un mar que no tiene medicina Que ya estos cuentos, todo amo contigo Que se quede contigo Rico Y para la Familia Ventura Salud para la Familia Ventura La Familia Ventura Y la gente de Río de Asai Para la Genia Rosal Para Gris, Joder, Rupert, Winter Pintiades La Genia Rosal ¡Ah! 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 Luzochena Vinciones ¡Vamos ahí, chico! No se engañarme con mi mejor amiga Es un mar que no tiene medicina Que ya estos cuentos, todo amo contigo Que se quede contigo ¡Ah! ¡Vuelvita, vuelvita, vuelvita, vuelvita! ¡Valcito, pasito, pasito! ¡Ah! 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 Y la Familia Ventura ¡Ros Papa! Seguimos gozando todo el mundo Todo esa gente chévere La Familia Ventura Ustedes están un saludo muy especial La Familia Valverde Un saludo muy especial Un abrazo Feliz año para todo ese público Ahora todo el mundo Con las chelitas arriba ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? Tengo un gran amor Porque es mi ilusión Porque yo la quiero Con todo mi ser ¡Arriba, Julgán! Que nada, ni nadie Podré separarnos Porque yo te quiero Tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Yo no he de vivir Que nada, ni nadie Podrá separarnos Porque yo te quiero Y tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Yo no he de vivir La Familia Valverde Y la Familia Ventura Turcán ¡Qué triste pasan las horas Con tu récord en mi mente Esperando volver a verte Y abrazarte por tenerte Esperando volver a verte Y abrazarte por tenerte Te quise y aún te quiero Te querré toda la vida No es cuando un amor se pierde Difícil de volverlo a hallar No es cuando un amor se pierde Difícil de volverlo a hallar Feliz año, Fulcán Feliz año, Fulcán Feliz año, Fulcán Las manitos arriba, todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Arriba! Si ya te vas ¿Qué vamos a hacer? Y con Transporte Sánchez Nuestro amor Que me esperará Que me esperará En aquel lugar Donde te encontré Donde te amé Hoy quiero olvidar Nuestro amor Que me esperará Que me esperará En aquel lugar Donde te encontré Donde te amé Hoy quiero olvidar Nuestro amor Donde te amé Y... Luchito chero ¡Ey! ¡Ey! ¡Una chetita, Luchito chero! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz año nuevo, Fulcán! ¡Arriba! ¡Mucho sentimiento! ¡Se lo dice esto, señor Fulcán! ¡No hay más! ¡Más hijas, 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 hijas En radio Hoy está ahí ¡Ay! El ser de mi vida Te quiero Te amo, corazón Sin ti mi amor ¿Qué sería? Yo muero por ti De pena y dolor Mi amor No sabes de mi amor Sin ti no pondría Tanto tiempo ha pasado Y no te olvido Ahora quiero tenerte Y justo a mi Abrazarte y pensarte Con amor En mis brazos tenerte Mi madre Hasta siempre En mis vidas Solo a ti En mis brazos tenerte Mi madre Hasta siempre En mi vida Solo a ti Ahí Falän la La pal hata La pal hata La pal hata La pal hata Pal hata Valheta as緊 ¿Dónde están las mujeres? Quiero ver las mujeres, las mujeres Mujeres, manitos arriba Maritos arriba, mujeres Hay mujeres esta noche A ver, ¿dónde están los hombres? Un silbo, los hombres, un silbo Para todo el público nervioso Vamos a seguir bailando Por acá los cerveceros Chelitas arriba, palmas arriba Chelitas arriba Salud, salud Salud Por ti, mi amor Oye, chocormas Pero lo que estás causando Con tus engaños Hay amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero con toda el alma Por eso yo Me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que no se acaba de vivir Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que no se acaba de vivir Como quisiera ser como tú Querer un día y luego olvidar Entonces mi sufrimiento y mi pena No se acabaría Por tu amor Por tu amor Y donde están los cheleros Donde están los cerveceros Los cerveceros Arriba la chelita Julgán Así, así Reducción en el Zaval Saludos para la gente de San Antonio Para Raimel Para Joviro Para Fuki Para la gente de San Antonio Hasta en el norte Te dolores tanto Santo con tus engaños Hay amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Con toda el alma Por eso yo Me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú Eres querer un día Y luego olvidar Entonces no sufriría Y toda mi vida Se acabaría Por eso yo Me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Al abajo Que todo Se acaba Mi vida Me emborracho Por tu amor Me emborracho Al abajo Que todo Se acaba Mi vida ¿Y por tu amor Yo me emborracho Que no suena Por tu amor Me emborraño, por favor, me emborraño Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborraño, por favor, me emborraño Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborraño, por favor, me emborraño Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborraño, por favor, me emborraño Cada vaso que tomo se acaba mi vida Y que dice la gente de Chasca Otro repuesto, Max Culcán, Perú ¡Qué bonito! Todo el público sigue bailando, todo el público sigue gozando Aquí con todo este público nervioso ¿Dónde están los cerveceros? Me meten la... Para aquí Culcán Vamos a recordar ¡Qué bonito! Salud con ese vizito rico Salud con ese vizito rico ¡Suscribete! ¡Golco del norte! ¡Suscribete! ¡Es un muchachero! ¡Es un maldito rico! ¡El chagalón de la perla! Me he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialate, mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialate, mi amor Y el coro Dice así Con la izquierda, con la izquierda Con la izquierda, linda con la izquierda Con la izquierda, no se anda jugueta Con la izquierda, bendime que sí Con la izquierda, con la izquierda Con la izquierda, linda con la izquierda Con la izquierda, no se anda jugueta Con la izquierda, bendime que sí Para ti, culpado